En lo que va del 2022, la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Guanajuato asistieron a 15 niñas, niños o adolescentes cuyos derechos humanos fueron violentados por el delito de violación sexual. De 440 menores cuyos derechos fueron vulnerados en este año, el delito de violación representa el 3% de los casos y casi el 35% de las causas por las que el Ministerio Público ordenó la protección urgente de la o el menor de edad, la separación de su familia y el alojamiento en un centro de asistencia social. Estos 440 casos de vulneración de los derechos han sido por violencia familiar, violencia escolar como bullying, abuso o violencia sexual, explicó el director del DIF, Iván Rivelino Moreno. Por otro lado, en este 2022 también se asistieron 4 casos de corrupción de niñas, niños o adolescentes. Todos estos fueron situaciones en las que adultos sostuvieron una relación con algún menor. Edificamos espacios más dignos, El director de fiscalización y control de Guanajuato Capital, Gustavo Buc González, informó que durante los festejos de fin de año no habrá extensión de horarios en bares y cantinas. A partir de este viernes dará inicio el último fin de semana del año, donde en la capital se espera una alta afluencia de turistas para los festejos preparados en la Plaza de la Paz y la vida nocturna de la ciudad. Cuestionado sobre los operativos, el funcionario municipal precisó que se dividirá en dos equipos al personal de la dependencia para ampliar la revisión de establecimientos en la capital. Indicó que uno de los objetivos es garantizar que cada uno de los establecimientos donde se ofertan bebidas alcohólicas cierre de manera puntual de acuerdo al tipo de licencia que tengan. Buc mencionó que también se inspeccionará que no haya venta de bebidas embriagantes de manera clandestina e incluso revisarán cinco puntos donde se han reportado este tipo de conductas. El funcionario municipal recordó que por la venta de bebidas alcohólicas de manera clandestina, las sanciones pueden ir de los 12 a los 24 mil pesos e incluso la clausura del establecimiento. Justicia con excelencia e innovación. Los anuncios de la fiera siguen llegando. Jugadores que se siguen sumando al proyecto de Nicolás Lacarmón y ahora lo hacen con el anuncio oficial de la incorporación del argentino Lucas Romero, quien en los días recientes se había manejado que podía llegar al equipo. El club León aprovechó las redes sociales para de forma creativa anunciar a su nuevo refuerzo, quien llega para fortalecer el medio campo con el apodo El Perro si le piden que sea un elemento que se esfuerce dentro de la cancha, recuperando balones y peleando por un lugar en la titularidad. De la misma forma, aprovechando el mote que tiene el jugador para promover la campaña que invita a la gente a adoptar un perro, poniendo también un link donde se puede contactar a la gente del club León en caso de estar interesados de realizar alguna adopción de mascotas. Lucas ya se encuentra en México arreglando los últimos detalles de su traspaso, el cual ya quedó cerrado y se podrá incorporar al trabajo que realiza el equipo Esmeralda previo a su debut en el clausura 2023.